Las tarjetas de crédito en Venezuela no sirven para absolutamente nada. Por más de 50 años, las tarjetas de crédito fueron el instrumento por excelencia para el financiamiento de bienes y servicios en el país. Hoy han quedado relegadas a una gaveta o una cartera. Yo podía hacer mis compras desde un mercado hasta un carro si me hubiese dado la gana. ¿Y ahora? Ahora no puedo comprar ni siquiera un palillo. Ropa, comida, calzados, muebles, conciertos y viajes eran adquiridos con tarjetas de crédito. Pero la hiperinflación en las políticas del Banco Central de Venezuela para evitar favorecer el dólar versus el bolívar en las transacciones pulverizaron esa opción. El banco estaría perdiendo dinero si presta bolívares porque una vez que le devuelves el bolívar le está devolviendo mucho menos lo que prestaste. Pero además, la depreciación de la moneda nacional dejó en evidencia la muerte del financiamiento. Pues el límite de crédito de muchos se redujo al equivalente de un bolívar. Así que los comerciantes buscaron opciones. Aquí se pasa tarjeta de crédito internacional, pero más no nacional. O sea, eso no te cubre nada. Qué sé yo, tres dólares, cuatro dólares el monto. O sea, por Dios. Pero no todos los venezolanos tienen cuenta en el extranjero. Así que cualquier compra o inversión tienen que realizarla con sus propios recursos. Bueno, tiene que ahorrar y tiene que pasar mucho tiempo y por eso cuesta tanto una recuperación económica en estas circunstancias. Según los especialistas, los ciudadanos no son los únicos afectados. La banca se convirtió simplemente en un medio de pago. El venezolano no piensa la banca como un sistema financiero para financiarse, para apalancar nuevos negocios, para endeudarse. La banca sirve para pagar cosas y ya. A pesar de este panorama, los economistas no pierden la esperanza que el próximo año disminuya la hiperinflación y se pueda ir recuperando el crédito. Así que piden no botar sus tarjetas, pues ayuda a mantener impecable su historia al crediticio. Desde Caracas, Mardolei Pring, Noticias Telemundo.